Sembrando Esperanza, que hace 17 años trabaja en la zona sudeste, empezando en el barrio Solidaridad. Bueno, su deseo de nosotros es la integración en el sentido amplio. Tenemos un centro para niños con discapacidad, con este motivo, que ahora es un centro de integración en la escuela común. Y trabajamos en un lugar que se llama Taller de María, que está en el parque de la familia, con capacitaciones, pensando, el proyecto se llama Abriendo Caminos, gente que no tiene trabajo, que quieren entrar en este sistema de trabajo. Entonces, estamos con talleres allá y con el deseo de después ampliar para que las personas ya capacitadas puedan tener trabajo fijo o formar grupos o cooperativos o lo que sea. Mucho, mucho. Obviamente, intentamos capacitarnos, pero ha sido muy amplio y más que nada porque es un trayectoria hecho muchos años, una cosa tan importante, de hecho, ¿no? Y bueno, ha sido excelente, excelente. Me gustó la forma dinámica en que han hecho con sus celulares. Gracias.